Bueno, estamos ubicados en Ramón Franco y Piedras, donde Obras Sanitarias está trabajando, está cortado el tránsito, como ustedes pueden ver, porque, bueno, desde ese sector nos avisan que habrá muy baja presión en el suministro de agua, ya que se están realizando, como estamos viendo, haciendo reparaciones en esta intersección, Ramón Franco y Piedras. El radio afectado desde calle Piedras y Lala hasta Piedras y Ramón Franco. Dos cuestiones, una que va a haber baja presión en toda esta zona y también la otra cuestión es que va a estar cerrado el tránsito. Si usted tiene que pasar por este lugar, bueno, va a tener que agarrar otra arteria porque por el momento y por un tiempo no determinado va a estar cortado el tránsito. Así que uso racional del agua potable en esta zona de nuestra ciudad. Muchas gracias.